Ya no soy el que tu dices conocer Hoy ha cambiado mi forma de ser Quisiera olvidarte ya Que tengas suerte al irte de mi Y que a tu vida llegue el hombre ideal Y con él vivas un gran sueño de amor Por eso yo te digo viejo amor La vida es un suspiro que se va Con tristeza y gran dolor recordaré A ese amor que ya ha dejado de ser Entre nosotros todo terminó Una rosa que al anochecer Sus pétalos con dolor Deja caer Entre nosotros todo terminó Y hoy solo queda recordar Sigue el camino por andar Que seas feliz Para nuestros angelitos Mica, Leo, Agustín y Yanela Por eso yo te digo viejo amor La vida es un suspiro que se va Con tristeza y gran dolor Con tristeza y gran dolor recordaré Entre nosotros todo terminó Entre nosotros todo terminó Y hoy solo queda recordar Sigue el camino por andar Que seas feliz Que seas feliz